¿Qué es la semana de educación financiera? No tenemos educación financiera y podemos buscarle pretextos en que la mayoría de los mexicanos crecimos con la inflación o fuimos educados por padres de la época de la hiperinflación. Sin embargo, la realidad es que las cifras duras hablan de que nadie o prácticamente nadie se preocupa por tener seguros, por qué va a pasar el día que deje de trabajar y tenga que retirarse, por cómo enfrentar las necesidades financieras. Hay algunos esfuerzos por parte de la banca y por parte del gobierno que no están siendo suficientemente bien atendidos. No sirve de nada que tengamos la banca una de las tres más sólidas del mundo, de las mejor capitalizadas, y no va a haber inclusión financiera mientras no se genere educación financiera. Y ese es el gran reto que tenemos como sociedad. El secretario de Hacienda reconoció que la banca mexicana es una de las más sólidas y mejor capitalizadas del mundo. Sin embargo, también estableció que el gran reto es que preste más y en mejores condiciones. Durante la inauguración oficial de la Semana de Educación Financiera, las autoridades han enfocado su énfasis en la falta de conciencia de las personas sobre hábitos de ahorro para el retiro, planeación financiera y poco conocimiento al tomar decisiones financieras como tomar créditos de cualquier tipo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.